Ancelotti ruega por Frimpong y por este killer, Ter Stegen y Gundogan revientan a Xavi y Araujo y United corre a 12 cracks. Hoy comenzamos con la humillada al Barcelona, gambeteros, un triste capítulo nuevo en la historia culé, pero ¿qué creen? ¿No se acaban los golpazos para el equipo de Xavi Hernández? Por efecto dominó se pueden quedar sin grandes bombazos. La eliminación ante el PSG no solo los deja fuera de semifinales de Champions, también del próximo Mundial de Clubes de 2025, el primero con 32 clubes. Para aspirar a este torneo debían haber clasificado los azulgramas para semifinales, pero la derrota da el pase al Atlético de Madrid a pesar de haber caído 4 a 2 en Alemania. El Atleti terminó con 77 puntos y el Barça se quedó en 71 puntos según el coeficiente UEFA de las últimas cuatro ediciones de la Champions League, que han acabado siendo determinantes para que sean el otro equipo español junto al Real Madrid para participar en la competición que garantiza 50 millones de euros solo por participar y que se aumentan otros 100 millones en caso de llegar a la final. Hace unos días te contamos que la directiva culé estaría analizando el pasar otro mercado de verano en austeridad, solo fichar a un pivote con calidad y renovar las sesiones de los Joao. Tenían la esperanza de clasificar al Mundial de Clubes, recibir como mínimo los 50 millones de euros por participar y usar ese dinero para hacer un complemento importante e ir con todo en el mercado de verano del 2025. Pero esta posibilidad desapareció totalmente. Ahora el Barcelona deberá encontrar otras soluciones económicas y esperar a la próxima edición de la Mundial de Clubes, que es en el 2029. Por cierto, los otros equipos europeos clasificados son City, Chelsea, Inter de Milan, Bayern, PSG, Dortmund, Juventus, Porto, Benfica y Salzburgo, aunque el Arsenal aún le puede quitar su lugar en caso de que logren ganar esta edición de Champions. Seguimos con el Manchester United. El equipo inglés está dispuesto a correr hasta 12 jugadores en este mercado de verano. La primera persona importante que es prácticamente un hecho que se va Esten Haag. De hecho, ya tendrían dos megacandidatos para reemplazarlo, pero más adelante te contaremos sobre eso. De acuerdo al Daily Star, los Red Devils le darán salida a Víctor Lindelof, Aaron Van Vyssaka, Rafa Varane, Casemiro, Scott McTominay, Mason Mount, Christian Eriksen, Anthony, Marcus Rashford y Anthony Marchand. Hay grandes nombres en la lista y por lo menos pagaron miles y miles de millones de euros en su momento. Sin embargo, los nuevos copropietarios del club consideran que es momento de hacer un cambio real, un cambio para regresar a la gloria y para ello necesitan correr a los jugadores que simplemente no rindieron esta temporada con el Manchester United. Los dos últimos nombres son Mason Greenwood y Jadon Sancho, futbolistas que actualmente no están en el club. El primero se encuentra en el Getafe y el segundo en el Borussia Dortmund. Ambos están ofreciendo un buen nivel y en vez de regresar al Manchester, la directiva prefiere sacar unos milloncitos por ellos, que ayudará a afrontar nuevos fichajes en verano. De esta manera, solo hay pocos intocables en el Manchester United al día de hoy. Los únicos que no quieren que se vayan son André Donana, Lissandro Martínez, Kobe Maino, Alejandro Garnacho, Rasmus Oshlut y ya. No cabe duda que los Red Devils serán uno de los equipos protagonistas en el siguiente mercado de fichajes. 8. Los dos favoritos a dirigir al United Es casi un hecho que Ten Hag no seguirá a cargo del Manchester United la próxima temporada, y de acuerdo a medios en Inglaterra, el grupo Ineos tiene dos nombres sobre la mesa para que sea su próximo entrenador. El primero es Graham Potter, que no terminó del todo bien con el Chelsea la campaña pasada. Y el segundo es de Servi, uno de los detes sensación en Europa y que está haciendo grandes cosas con el Brighton. 7. Ter Stegen y Gundogan revientan a Araujo y Xavi Al finalizar la terrible humillada del PSG al Barça, Xavi dejó en claro que el árbitro los perjudicó por la roja a Ronald Araujo. El mismo defensor uruguayo cree que fue injusta su expulsión. Sin embargo, Ter Stegen y Gundogan reventaron a ambos. El portero alemán explicó que no había visto la repetición de la jugada, pero en caso de ser falta, sí era justa la tarjeta roja y al final de cuentas, Araujo sí derribó a Barcola. Mientras que Gundogan, fiel a su estilo, no se guardó nada. El alemán no puso pretextos, él no piensa como Xavi, él no cree que fue culpa del arbitraje, él cree que simple y sencillamente le regalaron el partido al PSG. Y también le tiró a Araujo. Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Dale al portero la oportunidad de pararla o incluso dales el gol. No es que tengan algo personal con Xavi o Araujo. Simplemente como los veteranos que son, asumen la responsabilidad de la derrota y saben que esta es la mejor manera para corregir y mejorar. ¿Estás de acuerdo con los alemanes? 6. Gambeta a un paso de la gloria Gambeteros, ayer vivimos un partidazo en la People's League. Nos enfrentamos a la gloria en las semifinales de este torneazo. Comenzamos perdiendo muy temprano en el marcador, pero demostramos garra, demostramos pasión, demostramos que teníamos amor por trascender y finalmente vencimos al equipo de Miguel Ponce e Isaac Brizuela a 4 goles a 3. Que por cierto, en este partidazo estuvimos de invitados del Gran Cub Studios a Gambetiti y yo merengues, Juanca. Y el día de hoy a las 9 pm, hora del Centro de México, nos enfrentaremos a la Reta FC en la gran final de la People's League. Todo esto por ustedes, Gambeteros. Necesitamos su apoyo más que nunca. Así que por favor, sigan la transmisión del partido en redes sociales de la Gambeta. Debemos llevar la Copa a casa. 5. Siguen las burlas para el Barça Y las burlas hacia el Barcelona no paran gambeteros, además de los miles y miles de aficionados que se ríen del conjunto culé. Luis Enrique y Lalecon también lo hacen. Primero, el entrenador español explicó que aunque el Barça hubiera jugado con 11 jugadores, el PSG hubiera pasado semifinales, dejando en claro que eran superiores. Mientras que Lalecon dejó esta publicación. Eso tuvo que doler. 4. El Madrid llevaría reemplazo de Davies al Bayern De acuerdo a diferentes medios en Alemania, la opción número uno del Bayern Múnich para reemplazar a Alfonso Davies es Miguel Gutiérrez del Girona. El español podría entrar en la operación del canadiense, pues el Real Madrid tiene una cláusula de recompra de 8 millones de euros. La podrían hacer válida, ofrecer una cantidad más baja por Davies, pero también darles al defensa español completamente gratis. 3. Barça le da la espalda a Xavi De acuerdo al diario Az, el Barcelona ya no buscaría retener a Xavi Hernández por la eliminación de Champions. Aceptarán que se vaya definitivamente. Por otra parte, Sport ha explicado que en las últimas horas han incrementado las posibilidades de que Rafa Márquez tome el puesto de Xavi. 2. Porto corre a cuatro jugadores del primer equipo Sergio Concienciado, entrenador del Porto, ha mandado a Iván Jaime, Toni Martínez, André Franco y a Jorge Sánchez a entrenar fuera del grupo. El DT portugués no quiso dar detalles del por qué se decidió separarlos del grupo. Sin embargo, el medio récord de Portugal ha explicado que la decisión viene por el hecho de que la directiva del equipo se habría molestado por la actuación reciente de los cuatro futbolistas. 1. Terrible. Rompen a la Minyamal La Minyamal no pudo evitar romperse el final de esta histórica derrota del Barcelona. Fue el menos culpable de la remontada. Sin embargo, se rompió gambeteros. No aguantó las lágrimas y prefirió taparse con la chamarra para ocultar toda su tristeza. Aunque como el gran jugador que es, dijo que en el fútbol siempre hay revanchas y está seguro que volverán. Estos son los jugadores que necesita el Barcelona. Aún así, la tristeza lo acompañará por varios días, gambeteros. Recientemente compartió este video en TikTok, el único que ha compartido en su cuenta en esta red social. Esperemos que pronto pueda salir de esto y recupere esa sonrisa que a todos nos ha ilusionado. Cerramos con el Real Madrid gambeteros. En unas horas se juegan la vida contra el Manchester City, pero eso no impide que el club blanco comience a planificar la siguiente temporada. Ancelotti exige a Frimpong y quiere cerrar a este killer. Hace unos días te contamos que el Real Madrid tienen la mira a Xavi Alonso y a Florian Birx, pero no serían los únicos que quiere el conjunto merengue. También desean incorporar a Jeremy Frimpong. Los blancos saben que Dani Carvajal no continuará mucho tiempo en el equipo. Su contrato acaba en el 2025 y parece que el club no lo renovará. En caso de hacerlo, le daría un rol más secundario. Hace una semana sonó Alexander Arnold, pero esa posibilidad está prácticamente descartada. De acuerdo al diario Bild, el Real Madrid tiene un 50% de posibilidades de firmar al neerlandés, aunque lo deberían de hacer este mismo verano, ya que Frimpong es una bestia. Tiene una velocidad tremenda, ha participado a 23 goles con el Everhuis en esta temporada y todo esto llamado la atención de equipos como el United, Liverpool y City. Por otra parte, Ancelotti ha pedido, casi exigido a la directiva blanca, la compra definitiva de José Lu. Muchos creen que el español sería el sacrificado con la próxima llegada de Hendrik y Mbappé. Sin embargo, Carleto ve a José Lu como un complemento diferente, un jugador que se puede convertir en un gran revulsivo en el Madrid. Los altos mandos no estarían tan de acuerdo en pagar 1.5 millones de euros por José Lu, pero de acuerdo a diferentes medios en España terminarán accediendo por petición del italiano. ¿Crees que José Lu se ha ganado su lugar en el Real Madrid o tendría que irse con la llegada de Mbappé y Hendrik? Te leemos en los comentarios.